Ya estamos de vuelta con ustedes. Dionisio Palacios, el exdirector de cedulación del Consejo Supremo Electoral, dijo hoy que no es conveniente prorrogar el vencimiento de la cédula de identidad sin sustituir el documento ciudadano vencido por uno con fecha nueva, pues esto denotaría falta de credibilidad y seriedad en diferentes contextos. Recordemos que la cédula de identidad nicaragüense es válida para muchos trámites a nivel centroamericano, inclusive se puede viajar a los diferentes países sin necesidad de pasaporte. Y una cédula vencida con una resolución de validez, pero que la cédula dice vencida en tal fecha, yo no sé realmente si eso tiene validez en los demás países.